Exploraremos diversas ideas de negocios automotrices que pueden brindar oportunidades para emprender y generar ingresos significativos. Desde autolavados y talleres de estética automotriz hasta refaccionarias y vulcanizadoras, cada giro tiene su enfoque particular en el mundo automotriz. Si estás listo para convertir tu pasión en una lucrativa carrera empresarial, este video te guiará en el emocionante viaje hacia el éxito en la industria automotriz. 2. Prepárate para acelerar tus sueños emprendedores y dar el primer paso hacia un futuro prometedor en los negocios automotrices. Y quédate hasta el final del video ya que te daremos opciones para facilitar tu inicio en estos negocios. Negocio número 1. Autolavado. Iniciar un autolavado puede ser un negocio rentable y emocionante en la industria automotriz. Para comenzar, busca un lugar con alta afluencia vehicular y asegúrate de contar con un suministro adecuado de agua y productos de limpieza. Considera la posibilidad de establecer tu autolavado cerca de centros comerciales, estaciones de servicio u otros lugares donde los conductores tienden a requerir servicios de lavado frecuentemente. Ofrece diferentes paquetes de lavado para satisfacer las necesidades de tus clientes, desde un lavado básico hasta servicios de limpieza y pulido de alta gama. También puedes considerar la oferta de servicios adicionales, como aspirado de interiores, limpieza de tapicería y tratamiento de plásticos y cuero. La clave para destacar en este negocio es brindar un servicio de calidad. Capacita a tu personal para que sea amable y profesional y utiliza productos ecológicos para atraer a clientes que buscan opciones sostenibles. Además, invierte en tecnología y equipos modernos que te permitan realizar el trabajo de manera más eficiente y mejorar la experiencia del cliente. Negocio número 2. Taller de estética automotriz. Un taller de estética automotriz se enfoca en mejorar la apariencia de los vehículos. Ofrece servicios de detallado y limpieza profunda para remover la sociedad y el polvo acumulado, pulido y encerado de pintura para restaurar el brillo y proteger la carrocería del automóvil, y tratamiento de interiores para rejuvenecer y proteger los plásticos y tapicería. Para tener éxito en este negocio, es importante invertir en equipos y productos de alta calidad para garantizar resultados impresionantes. Asimismo, mantenerse actualizado con las últimas tendencias en estética automotriz, te permitirá ofrecer servicios innovadores y atractivos para tus clientes. Además, brinda un servicio personalizado para cada cliente. Escucha sus necesidades y expectativas y ofréceles opciones que se ajusten a sus preferencias y presupuesto. La satisfacción del cliente es clave para obtener recomendaciones y fidelizar a tu clientela. Negocio número 3. Llantera. La llantera es un negocio esencial, ya que los neumáticos son componentes críticos para la seguridad y el rendimiento de los vehículos. Para iniciar este negocio, necesitarás un espacio adecuado para exhibir y almacenar los neumáticos, así como herramientas especializadas para montar y balancear los neumáticos. Ofrece una amplia variedad de marcas y tamaños de neumáticos para satisfacer las necesidades de tus clientes. También puedes considerar la oferta de servicios adicionales, como alineación de ruedas y reparación de pinchazos, para mejorar la experiencia de tus clientes y ofrecer soluciones integrales para sus necesidades de neumáticos. Una estrategia clave para este negocio es establecer alianzas con proveedores confiables para obtener productos de calidad a precios competitivos. Además, promociona tus servicios de venta y mantenimiento a través de campañas de marketing local y crea un ambiente acogedor en tu llantera para atraer a más clientes. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Negocio número 4. Cambio de aceite. El cambio de aceite es un servicio de mantenimiento básico que todos los vehículos necesitan periódicamente. Para iniciar este negocio, necesitarás un espacio adecuado con una zanja para drenar el aceite usado y una plataforma para elevar los vehículos. Ofrece diferentes tipos de aceite y filtros para satisfacer las necesidades específicas de cada vehículo. También puedes considerar la creación de paquetes de mantenimiento, que incluyan otros servicios adicionales, como revisión de niveles y presión de llantas, para ofrecer un valor agregado a tus clientes y fomentar la fidelidad. La eficiencia y la calidad del servicio son fundamentales para este negocio, ya que muchos conductores buscan un cambio de aceite rápido y confiable. Capacita a tu personal para que realice el trabajo de manera eficiente y asegúrate de utilizar productos de calidad que protejan y mantengan el rendimiento del motor de los vehículos de tus clientes. Negocio número 5. Taller de hojalatería y pintura. Un taller de hojalatería y pintura es esencial para reparar daños en la carrocería de los vehículos. Este negocio requiere de equipos especializados, como estaciones de pintura, compresores de aire, pistolas de pintura y herramientas de reparación de carrocerías. Ofrece servicios de pintura personalizada y retoques para atender diferentes necesidades de tus clientes. Siempre busca la calidad y la atención al detalle en el trabajo, ya que una reparación bien hecha puede marcar la diferencia para el cliente. Además de reparaciones de choques y abolladuras, considera la oferta de servicios de restauración de faros y eliminación de rayones para aumentar tus opciones de negocio y atraer a más clientes. Negocio número 6. Taller mecánico. Un taller mecánico ofrece una amplia gama de servicios de reparación y mantenimiento para vehículos. Desde reparaciones de motor y transmisión, hasta diagnóstico de problemas eléctricos y revisión de sistemas de suspensión, un taller mecánico abarca múltiples áreas de especialización. Para iniciar este negocio, necesitarás un taller con espacio suficiente para acomodar los vehículos y el equipo necesario. Contrata a mecánicos calificados y experimentados, para garantizar que los servicios se realicen de manera profesional y eficiente. La transparencia y la honestidad en la comunicación con tus clientes son fundamentales para ganar su confianza y fidelidad. Brinda presupuestos claros y detallados antes de realizar cualquier trabajo y mantén a tus clientes informados sobre el progreso de las reparaciones. Negocio número 7. Refaccionaria. Una refaccionaria es un negocio que ofrece repuestos y partes de automóviles, para la reparación y mantenimiento de vehículos. Para comenzar, es importante establecer relaciones con proveedores confiables que ofrezcan productos de calidad. Ofrece una amplia variedad de piezas para diferentes marcas y modelos de automóviles. Para atraer a más clientes, considera la posibilidad de ofrecer asesoría técnica, para ayudar a los clientes a encontrar las piezas adecuadas para sus vehículos. La ubicación de tu refaccionaria es un factor clave para el éxito. Busca un lugar estratégico cerca de talleres mecánicos, concesionarios de autos u otros negocios relacionados con la industria automotriz. Negocio número 8. Vulcanizadora. Una vulcanizadora se dedica a la reparación de neumáticos dañados. Este tipo de negocio es ideal para atender pinchazos, cortes y otros daños menores en los neumáticos. Para comenzar, necesitarás adquirir el equipo necesario para llevar a cabo las reparaciones de manera efectiva. Ofrece servicios rápidos y eficientes para que los conductores puedan volver rápidamente a la carretera. La promoción de tus servicios a nivel local es fundamental para atraer clientes. Utiliza estrategias de marketing como volantes, anuncios en periódicos locales y presencia en redes sociales para dar a conocer tu negocio. Si necesitas más información sobre cómo iniciar estos negocios automotrices, te recomendamos visitar nuestro sitio, Cómo poner un negocio, con el que tú podrás conocer los cursos y guías de negocio que tenemos disponibles, y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner tu propio negocio automotriz y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca los enlaces debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de estos negocios. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este. Y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Chao.